Y a esta hora establecemos contacto telefónico con el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, quien aportará importante información acerca de los recientes acontecimientos en esta entidad andina. Buenas tardes, gobernador. Los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Rosa García. Estamos aquí reunidos con todos los directores de la gobernación del Táchira, haciendo un embalante de todo el trabajo. Y queremos hoy decir que debido a la convocatoria de la oposición, una vez más, el Táchira ha sido golpeado y ha sido víctima de la derecha terrorista del Táchira, generando destrucción, muerte y dolor en las familias, afectando de forma directa los derechos fundamentales de cada ciudadano y ciudadana en materia de salud, alimentación, seguridad y transporte del Táchira. Tenemos civiles heridos, cuatro. Walter Laguado, herido en el codo izquierdo por impacto de bala. Jackson Barrera, herido en la rodilla con impacto de bala. Armando García, herido de bala en el codo izquierdo. Habitante de Puente Real, quien fue atacado mientras despejaba una vía. Y Carlos Javier Vianizar, herido por una guaya que estaba en la vía. Militares heridos, tenemos ocho. El sargento primero, Joel Germán Leal Gómez, del Ejército, herido por la colocación de una guaya en la vía. Casi queda desgollado este sargento primero del Ejército. El segundo segundo, Moreno Santana Miguel José, herido en el rostro, levantando una barricada en el palmar de la Copé, en San Josecito. Policía Nacional Bolivariano, herido 24. Impacto de bala, intento de quemas, herido con armas de fuego de perdigona de la oposición y piedra. Policía del Táchira, herido 23, incluso con asalto a Policía del Táchira, emboscadas que le han dado. Y tenemos dos víctimas fatales, como ustedes saben. El día 19 de abril fallece la ciudadana Paola Ramírez, de 24 años de edad. Producto del asesinato de Irán Alephi Pernía, comerciante y socio comercial de María Corina Machado, miembro del partido 20 Venezuela, que tienen también relaciones comerciales en la República de Panamá con personas que han sido solicitadas por el gobierno norteamericano en Panamá, Colombia y Venezuela, buscando culpar a los colectivos de la revolución. Y hubo un afán de todos los, en las primeras horas, de todos los enemigos de la revolución en culpar al presidente de la República, al gobernador del Táchira. Y después, a la media hora, al darse cuenta que era uno de sus seguidores, dijeron que eran los colectivos y están ahora muy callados sobre el particular. También, el día de ayer, falleció a mediodía de un tiro en el estómago el ciudadano Efraín Sierra Quintero, un joven trabajador de 28 años de edad, que se desplazaba desde su casa hasta su área de trabajo. Tenemos también que hacer el trabajo de las alcaldías. Hemos removido un total de 537 toneladas de escombros en las calles de las vías. Hemos liberado a la calle del terrorismo que ha querido impactar la derecha venezolana. Ataques también terroristas premeditados, por ejemplo, a CDI, unidades educativas, liceos, bibliotecas públicas, robo de computadoras. Y un ataque que nos ha sorprendido, un ataque a centros militares y policiales directamente para buscar que se alteren los nervios de los militares y los policías para conseguir muertos y heridos. Han atacado las instalaciones de la Policía Comunal del sector Patiecito, en el municipio Huáfimos. Ataca con bombas molotov directamente a las 2.205 baterías de morteros del Ejército Nacional Bolivariano, en la gris del estado Táchira. Ataque a las instalaciones del Saime, en el municipio Rubio, donde fueron quemadas el 60% esa instalación en Junín. Ataque con bombas molotov a la prefectura de Cordero, en el municipio Andrés Bello, prefectura de Panamericano y prefectura de Junín, con el intento de quemar el prefecto y 8 funcionarios que estaban dentro de las instalaciones. También producto de las trancas de la derecha, incluso en este caso liderizado por alcalde y alcaldesa de la oposición, tenemos actualmente 1.127 toneladas de alimentos en puntos de acopio que no han podido ser distribuidas a los municipios panamericanos, Unín, Cárdenas, Capacho Nuevo, Andrés Bello, Huásimo y Bolívar. Esos productos los tenemos bajo nuestra custodia, pero que no han llegado a diferentes hogares táchirense, producto de la no colaboración y, por supuesto, apoyo a la guarimba y al terrorismo por parte de la derecha. Así mismo, aceptamos a los señores burgomaestres de los municipios panamericanos, Junín, Cárdenas, San Cristóbal, Capacho Nuevo, Andrés Bello, Huásimo y Bolívar, que colaboren y permitan que se cumplan con la entrega de alimentos y eviten la violación de los derechos humanos y garantirse la paz en cada uno de sus municipios. Otro elemento igual que queremos destacar es que tenemos reserva estratégica de gasolio 91 octano, 91, 95 y de diésel hasta el día sábado de esta semana en caso de cualquier contingencia y tenemos la garantía del gas doméstico hasta el día lunes de la próxima semana en caso de cualquier situación o percance en la troncal 1 y troncal 5 que comunican al Táchira con los demás entidades feriales de Venezuela. Gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Gobernador, queremos nuevamente el llamado a la paz a este sector violento que ha hecho estos actos terroristas en la entidad. El llamado como gobernador. Gobernador, llamamos siempre la paz incluso cuando no hay una vocería criminal como la que maneja la oposición en Venezuela incluso y estamos manejando nosotros desde el Estado Táchira la política de la derecha que se llama necropolítica, la muerte de la política que son métodos de control de grupos y minorías sociales, políticas y étnicas que buscan ante todo afectar a tres grandes compromisos del país que son las mujeres, atacar los avances de la revolución y las misiones. Y ahora estamos haciendo un llamado desde el Táchira a la paz, un llamado al raciocinio, un llamado a la coherencia. Nosotros no participamos en actos violentos, ellos son los que quieren muertos y heridos, afectaciones, quemas, perturbaciones y obstáculos de la vida para después de la culpa a la revolución. Y también destacar algo importante, el día de hoy fue un día muy tranquilo en el Táchira, se permitió que fuesen hasta el Consejo Nacional Electoral, en ningún momento hubo de parte nuestra ninguna agresión, por el contrario, vimos un fenómeno que nos preocupa, que los manifestantes iban con bombas lacrimógenas, aparte de bombas molotov que quisieron lanzar, pero gracias a la buena estrategia que tenemos aquí en el Táchira, a la buena conducción del general Gianni Tigueredo, experto en materia de control del orden público, pudimos resolver todo sin ningún tipo de problema, el Táchira está sin novedad, tenemos ya 48 horas sin heridos, sin muertos, sin perturbaciones de ningún tipo, pero queremos hacer un llamado a la paz y a partir de hoy, a las 5 de la tarde, pasamos de la operación de orden público, en el estado de alerta que teníamos, pasamos ahora a dedicarnos al tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué hago esta acotación, Ana Rosa? Porque en cada uno de los sitios de bloqueo que había en el Táchira, estaban apostados criminales, ladrones, que hurtan, roban, quitan celulares, incluso una dama fue casi violada por estos delincuentes que son protegidos, alimentados y muy bien apoyados por la derecha venezolana, incluso podemos decir que el exgobernador del estado Táchira, Pérez Viva, estaba al frente de una actividad, yo tengo en mi Instagram, donde vemos a ese señor entregando dinero y alentando a los criminales que causen muerte, desolación y mucha perturbación en el estado de Táchira. Pero Ana Rosa y el pueblo de Venezuela, tranquilos, estamos atentos a la inclusión del señor presidente de la república y sobre todo estamos cuidando de la paz del Táchira. Gracias a Dios que el día de ayer y hoy ha sido de completa tranquilidad en nuestro estado, vinando por los derechos humanos, por la tranquilidad y contribuyendo a la paz de la república. Agradecemos al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora.